El presidente rinde el informe semanal a sus mandantes. Con la presencia de 33 países, se cumplió en Quito la cuarta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC. El sur de Quito cuenta con un nuevo y moderno centro de salud para los más pobres. Fue inaugurado el hospital ginecostetra Luz Helena Arizmendi. Los ministros cada vez más cerca del pueblo. El cantón La Libertad, en la provincia de Santa Helena, sede de un nuevo gabinete itinerante. Este sábado 30 de enero, en el enlace ciudadano número 460, por Gama TV, a partir de las 10 horas.